Hola, hola, hola amigos de mi canal, Humorista Álvarez Fernández. Un día más y un nuevo recorrido. Hoy el recorrido es a la memoria histórica de Caibarín, específicamente a la parte del puerto. Caibarín es uno de los puertos techados más importantes de Cuba, el primero en la provincia. Y quiero hablar hoy específicamente de unos grandes almacenes, conocidos como los almacenes Pita en Caibarín, la compañía Pita. Quiero adentrarme en la historia, en la memoria, poniéndole la actualidad de estos almacenes y fotos históricas que existen de este lugar. Esta compañía, fundamentalmente, exportadora de mieles y de azúcares. Así que, como siempre le digo, acompáñenme y vamos para allá. Calle número 2, que está interrumpida por varios tramos. Y voy acercándome a la esquina con Máximo Gómez. Que es donde está esa cerca ahí. Y precisamente, esta es la dirección de los almacenes Pita. Conocidos así. Donde están esas nuevas naves que están ahí. Estaban los antiguos almacenes Pita. Esta parte de acá, los muelles. Gracias. 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 En este efecto, encomendaron al honorable y acreditado hombre de acción, Don Higinio Pita Núñez, para que organizara y así surgió en la vida comercial cubana la firma H.Pitas S.N.C. en el año 1916. Y desde entonces su fundador, Higinio Pita Núñez, esta firma llegó a ser de las más prestigiosas y primeras en todo el territorio nacional. ...yendo cada almacén sus líneas que llevaban hasta su seno los vagones de carga para que allí por medio de grúas y potentes motores sean trasladados a estos lanchones que más tarde llevaban el producto hasta Cayo Francés. Aquí se exportaban gran cantidad de miel y cera de abejas para todas partes del mundo. La miel de abejas se enviaba a La Habana para amplias naves de la calzada de Concha Número 3 y después envasada y se exportaban por el puerto de La Habana. También se exportaban mieles derivadas de la caña de azúcar de los centrales limítrofes a Caibarín, poseyendo la firma Pita, tanques al efecto y bombas especiales para su manipulación. En resumen, Pita, fundamentalmente dedicado al almacenaje de azúcares, lanchaje y exportación de mieles y cera. La flota para el transporte de carga estaba compuesta por cinco lanchones de 250 toneladas cada uno, más uno pequeño para el traslado doméstico. Ocho grandes embarcaciones con una capacidad de carga de miel de 600 sacos de azúcar cada uno, con dos remolcadores de 30 toneladas con 140 y 90 caballos de fuerza respectivamente. Gracias. Los grandes almacenes Pita tenían capacidad para 125.000 sacos de azúcar de 13 arrobas. La Pita fue administrada por el señor Dorado Fernández Torre, natural de Camajuaní, quien empezó como cajero a gerente manager. Bueno, una vista de la compañía Pita, antiguos almacenes Pita, conocidos así popularmente, desde acá, desde calle 4 Hipólito Escobar, casi con esquina de calle Césped. O sea, calle Césped la tengo aquí a mi espalda. Y para allá, calle Máximo Gómez. Aquí es Máximo Gómez, en uno de los laterales acá, de lo que fueron los almacenes Pita. Para allá, están los principios de la calle Máximo Gómez. La dirección de Pita era Máximo Gómez, calle 2, José Luis Robao, que es la que está paralela a esta, estoy tomando acá desde calle 4, José Luis Robao al otro lado, ahí al lado de la costa del mar. Tengo una foto más o menos de este ángulo, de los almacenes Pita. ¡Gracias! 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 Y bueno, bueno, bueno sí, mi gente. Así terminando esta historia, este viaje por la memoria de Caibarín, específicamente del puerto de Caibarín, hablamos de los almacenes Pita. Así que como siempre les digo, espero que den like, que compartan y que se suscriban al canal. Y como les digo al final de todos mis videos, nos vemos pronto, prontísimo.